El azul va, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Venga, vosotros podéis empezar, ir diciéndoles lo que tiene que hacer cada uno, pero ritmo mucho más rápido, vamos muy lento. Venga, venga, venga. Venga, venga. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.